Oye, vamos a tomar contacto inmediatamente con Rodrigo Navia. Rodrigo Navia, ¿dónde estás? Muchachos, estoy en el Parque Ecuador, porque hay una noticia muy importante para ustedes y para todos los automovilistas que nos están viendo en este momento. Ya sacaron su permiso de circulación, si no lo han hecho, están a tiempo. Y están a tiempo de hacerlo ahora, ¿por qué? Porque no hay filas. Estamos acá en este módulo, el que está instalado en el Parque Ecuador. Y, mirá, vamos por hartas informaciones que queremos entregarles. Primero, para hacer este trámite tienen que venir con el permiso, con el seguro obligatorio. El seguro obligatorio, si no lo tienen, lo pueden contratar acá afuera, porque sí, hay un dos stand que lo están ofreciendo, por lo menos acá, y también lo pueden sacar por internet, donde además sale algo más barato. Recuerden que tienen hartos medios de pago, incluso con tarjeta. Acá mismo estamos viendo WebPay, todas las tarjetas de crédito del comercio, las tarjetas bancarias pagas online, ¿viste? Pueden hacerlo más rápido, más seguro, más fácil, como bien lo están indicando acá. ¿Por qué les estamos haciendo esta invitación? Porque estos módulos están activos desde el 1 de marzo. Y el 31 de marzo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver colapsado, vamos a ver lleno, vamos a ver mucha gente acá. Y queremos conversar también con las mismas personas que trabajan acá. De hecho, Carmen Godoy nos va a recibir en este momento. Vamos a pasar por acá para poder conversar con ella. Y ella tiene toda la información, la tiene muy clara con respecto a cómo uno tiene que hacer estos trámites. Hola, estoy buscando a Carmen. Carmen, por favor, si nos puedes acompañar. Acá estaba con todos los colegas, están trabajando, están haciendo todos estos trámites, atendiendo a todas las personas que van llegando de a poco. Y esa es la invitación que estamos haciendo el día de hoy. Que vengan, que vengan y aprovechen de hacerlo ahora, Carmen. Hola, buenos días. Bien, gracias. Si usted misma nos pudiese contar cómo se hace el trámite acá para obtener el permiso de circulación, porque hay mucha gente que no lo hace, no lo hace a tiempo, esperan a última hora, quizás piensan que es algo muy engorroso, pero no, es un trámite bastante sencillo. Es un trámite cortito. Si tú traes todos los documentos que se te solicitan, el trámite no demora más de cinco minutos. Y eso consiste en que traer el permiso de circulación anterior, traer la revisión técnica al día, el seguro del vehículo que esté el nuevo, y el padrón, para confirmar los datos principalmente. Si uno viene en esta fecha, donde vemos que no hay muchas personas, ¿cuánto se demora en hacer este trámite? Cinco a siete minutos, sin tiempos de espera. O sea, estamos hablando de un trámite muy corto. Entras, presentas tu documento, te digitan tu formulario, pasas acá y se acabó el trámite. Oye, ¿algo que deba saber la gente antes de venir acá, además de traer siempre su papeleo? Que tienen que traer el seguro nuevo. Muchas personas vienen con el seguro anterior, que está vigente, pero hasta el 31 de marzo de cada año. Y como ellos están renovando un nuevo periodo, tienen que traer el 2018. El que se vende por internet o las personas que venden afuera. Claro, bueno, esa es una información que nosotros estábamos comentando en internet. Hay algunos seguros que incluso son muy baratos. Acá mismo, afuera del módulo que está activo en este lugar, en el Parque Ecuador, al lado de las canchas de tenis, están vendiendo también. Y hay, además de este, otros módulos que también la Municipalidad de Concepción ha instalado. ¿Cierto, Carmen? Sí, tenemos, están funcionando al 100% el Salón de Honor, que está en el edificio municipal, la delegación municipal, un punto que hay en el estadio donde va muy poca gente, que creo que muy poca gente sabe que está funcionando, y el parque, que es el más conocido. Y a contar de esta semana, se abren varios puntos donde hay unos volantes que se les hizo llegar a las personas, donde ya parten varios funcionando esta semana y a partir del lunes al 100%. Entonces hay que estar muy atentos a toda la información que vayan entregando. Bueno, Carmen, muchas gracias por conversar con nosotros, nos dejaste clarito, así que la invitación está hecha, ¿no? A que vengan pronto, no esperen la última semana, los últimos días la gente se molesta, porque tienen tiempos de espera muy largos, andan con tiempos cortos, pero si se dan un tiempo ahora, la hora de colación, 5 minutos más y nada más. Es tan aburrido acá que no llega gente. Sí, sí, se hace el tiempo largo. Carmen, gracias por conversar con nosotros, vamos a seguir recorriendo acá el módulo, de hecho vemos un joven que ha venido, queremos conversar con él. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. Oye, te vemos haciendo tus trámites muy temprano además. Sí, pues, aprovechando la hora de almuerzo para hacer los trámites. ¿Ya no es la primera vez que obtienes este permiso? No, 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 ya. ¿Y en ocasiones anteriores habías venido también anticipadamente o habías esperado último día? No, siempre un poquito antes, porque a fin de mes siempre queda la crema, así que aprovecharte de mirar antes. Y eso es lo que uno ve, entonces ven, acá tienen la experiencia de usuario, que ¿cuánto te has demorado hasta ahora? Nada. Cinco minutos, sí, ya estoy pagando, ya estoy terminando. Muy bien. ¿Tu nombre es culpable? Ricardo. Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros. Ven, un trámite muy simple, un trámite muy rápido que ya pueden realizar. No esperen a fin de mes, se van a evitar todas esas colas, van a pasar por lo menos dos horas acá, si es que dejan este trámite a última hora. Y recuerden lo del seguro, todas las comunas además tienen puntos habilitados para que ustedes puedan obtener su permiso de circulación. Busque el que le parezca más cercano, el que le sea más cómodo y no deje las cuestiones a última hora, sí. Lo vamos a decir hasta el cansancio, no a la última hora. Buenísimo, Rodrigo. A ti te vamos a mandar aquí, terminando el programa, va a dar tu permiso de circulación junto a toda la gente que nos está viendo ahora, para que aprovechen ahí cero, cero fila y no hay que dejarlo para último momento. Perfecto, gracias, Rodrigo. Aproveche para hablar usted también ahí. Gracias, Rodrigo. Pague el de los autos del canal. Sí, de hecho nosotros estábamos haciendo la fila. Muchas gracias, Rodrigo, que estén muy bien. Y gracias a ustedes también en sus casas por habernos acompañado el día de hoy, Monse. Es verdad, son las 12 en punto, no, 12 con dos minutos. Sí, estamos pasados. Ya nos vamos el día de hoy, pero gracias por acompañarnos y mañana se viene un súper programa a las 8.15 de la mañana. Miércoles, mitad de semana, nos vemos mañana. Chao, chao.